Esta es la calle donde Monserrat Serralde se aventó del taxi en el que la estaban asaltando. Es la calle Pipizagua, esquina con eje 10 en la colonia Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán, a 10 minutos de su casa en División del Norte. Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que Monserrat se aventó del taxi. Es un Zuru con placas A58-73B. Los vecinos del lugar narran que el taxi dio la vuelta a la calle a alta velocidad, por lo que les llamó la atención. Segundos después, vieron a Monserrat en el piso, con sangre en el rostro. Una patrulla se acercó y llamó a la ambulancia. Según narró a su familia, Monserrat decidió aventarse del taxi cuando vio que el taxista, además de asaltarla, bajó los seguros del auto y se desvió de la ruta que tenía que seguir para llegar a su trabajo. Ella pensaba que la iban a raptar y por eso se lanzó. Según testigos, Monserrat no recordaba ni su nombre después del golpe en la cabeza. Hasta el momento, no ha podido declarar ante el Ministerio Público por órdenes del doctor, pero su familia ya levantó una denuncia por el delito de robo con lesiones. Creo que estamos enojados porque esa persona actuó con mala fe, intentando aprovecharse de una chica, y es una chica sencilla que iba a trabajar. Hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, declaró que están muy cerca de dar con el responsable. Ya esa investigación ya la agarró la policía de investigación a partir de los videos que nosotros les proporcionamos a través del C2 y ya están ellos siguiendo ese caso. Monser sigue en terapia intensiva por la fisura que presenta en el cráneo, pero los doctores creen que va a mejorar en las próximas horas. Es una chica buena, es una chica que no merece ser tratada así, y yo creo que ninguna mujer aquí en la Ciudad de México merece ser tratada de esa forma. Ah, ahí está la placa, A5873B, pero bueno, hemos visto en otros casos en las últimas semanas como a pesar de las placas, de tener las placas, la autoridad no da siempre con el taxista, con la persona que iba manejando el taxi, la persona que se trató de llevar a Monserrat. Monserrat va a estar en observación médica, al menos se informó hasta el viernes, para descartar algún daño cerebral A5873B. Las placas de ese taxi. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30pm, participa en Imagen Televisión.